Desde hace 44 años, Don Saúl siembra la flor de cempasúchil en San Pablo Coapan. Han sido cuatro décadas de perseverancia y de mucha dedicación, pues a diferencia de ahora que esta localidad es cada vez más conocida, no tenían muchos clientes y debían abaratarla, además de padecer pérdidas por la lluvia. Yo hubo un año que tuve que sacarla, porque hace tiempo no venían, como ahorita, a comprar. Entonces, en aquel tiempo yo tuve que sacar, cuando sembré casi una hectárea. Entonces, ahorita ya hay mucha facilidad porque viene mucho comprador y ya para nosotros es mejor. Ya es el tercer festival que tenemos, el primer año entró poca gente, el segundo más, y este año esperamos que entre más gente. Pues sí, como yo les dije, yo tiene como 40 años que yo siembro esto. Y para mí, así es el último año, para nosotros la gente. Le afecta la agüita, le afecta. Pero bendito a Dios, ahorita mira ahí, buen clima. Y esperamos en Dios. Ya, ya ahorita ya, los compradores ya entran en esta semana. En San Pablo, Coapan, los pobladores son hospitalarios y ofrecen distintos productos, desde mole, jamoncillo y pan, que de igual forma acompañan a la flor para celebrar la tradición de Día de Muertos. Héctor Juárez, RTV, más noticias. No, 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 no. Cada uno de los ojos no están声 testadas. Gracias.